Ripple quiere introducir la inteligencia artificial dentro de la blockchain, dentro de XRP Ledger. Si os acordáis, hace muy poco hemos comentado ciertos ciberataques en diferentes bancos estadounidenses, ingleses, también en China. Pues fijaros que es un problema real, el problema de la seguridad. Y Ripple lo que está buscando es otra solución, una solución innovadora a esos problemas. Y lo que ha dicho el CTO de Ripple es que van a integrar la inteligencia artificial en el panorama blockchain para el 2024. Y esto lo que va a hacer es reforzar la seguridad de los sistemas de contabilidad. Un problema que a día de hoy están sufriendo los bancos y probablemente van a requerir una solución que sea realmente efectiva. Os lo comenté cuando pasó el problema en Estados Unidos con el banco de la reserva, con el banco, bueno, con la CED, ¿vale? El banco central de Estados Unidos que han tenido pues unos ciberataques y lo comentábamos. Ahora mismo hay que aprovechar la inteligencia artificial que además es un nicho de mercado que se está poniendo de moda. Bueno, está de moda más bien. Entonces Ripple ha cogido justo la inteligencia artificial y lo quiere adaptar a la propia blockchain, al XRP Ledger. De esa forma está reforzando la seguridad y va a ofrecer también otro tipo de servicios que ahora después os voy a estar comentando. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y activa todas las campanitas. Y también te sugiero que nos sigas en nuestra cuenta oficial de XRP al día ya que ahí vamos a estar publicando contenido exclusivo para el token de XRP. Y aquí tenemos la noticia la cual pues nos explica este movimiento, ¿vale? Que lo ha dicho el CTO de Ripple, David Schwartz, en una serie de predicciones para el 2024. Fíjate, dice el CTO de Ripple, insinúa la integración de la inteligencia artificial en 2024 para mejorar la ciberseguridad, los servicios financieros y la seguridad del libro mayor, incluido el análisis de mercado y los chatbots de la inteligencia artificial. Entonces, como te comentaba antes, los bancos no van a querer solamente una cadena de bloques que sea rápida y económica, sino que además la seguridad lo es todo. Si no tenemos seguridad, pues mal vamos. Los ciberdelincuentes siempre están innovando también para sacar algún método con el cual derrumbar el sistema financiero, el sistema de seguridad financiero. Entonces, es muy importante que tengamos la inteligencia artificial que nos aporte esa seguridad que vamos a poder conseguir. Fijaros, dice, espera que la incorporación de la inteligencia artificial aporte precisión al análisis del mercado, el mercado automatice los procesos comerciales y introduzca chatbots de la inteligencia artificial para agilizar el desarrollo, fomentar la innovación global y promover la inclusión financiera. O sea, quiere decir que no es solamente para la ciberseguridad, sino también para mejorar todo el sistema financiero. Si bien Ripple no ha anunciado oficialmente esta integración, las discusiones sobre el posible movimiento han cobrado impulso coincidiendo con la inteligencia artificial de blockchain ganando terreno en el cuarto trimestre del 2023. O sea, a ver, no está confirmado, pero lo está dejando ya caer el CTO de Ripple, como te decía antes, en esas predicciones para el 2024. La visión de Joel Katz, que es David Schwartz, para la incorporación de la inteligencia artificial al marco de Ripple, presagia una nueva era de posibilidades. Katz anticipa un cambio significativo en los ámbitos de la ciberseguridad y los servicios financieros impulsado por la seguridad mejorada de los sistemas de contabilidad. Las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial para proporcionar análisis de mercado precisos y permitir el comercio automatizado podrían remodelar el panorama de la tecnología blockchain. Aquí lo tenemos, dice, mientras tanto, el director ejecutivo de Ripple sigue pidiendo que haya una regulación. Lo que pide el CEO de Ripple, Brad Galinghouse, es siempre el compromiso global para crear una regulación en los Estados Unidos. Mientras tanto, XRP se mantiene firme, ¿no? El precio que estamos viendo ahora mismo, de los 0.61 o 0.62, nadie nos mueve, seguimos en los mismos valores. Y es que el precio parece ser que lo están dejando, o sea, lo están manipulando, lo están dejando en su sitio porque no quieren que aumente, porque no es normal. Yo he subido todas las altcoins a las finales de este año y XRP se haya mantenido en estos valores muy estable y lo sigue estando, ¿no? O sea, parece ser que la ruptura es inminente, pero no acaba de suceder, no acaba de suceder y seguimos viendo los mismos precios en este instante. Como ya os comenté, el precio en cualquier momento puede explotar, lo que nadie sabe es en qué momento preciso va a haber ese aumento de precios. Así que, bueno, aquí lo tenéis, la noticia es bastante interesante sobre la inteligencia artificial, creo que lo están haciendo bastante bien. También integrar un nicho de mercado que ahora mismo está de moda, que es como esta inteligencia artificial. Además, aprovechar el aporte de la inteligencia, metiéndolo dentro de la blockchain, mejorando esa ciberseguridad, porque, como os acabo de comentar hace muy poco, hemos sufrido muchos ataques en todo el mundo. Y creo que la seguridad va a ser crucial para que los bancos también adopten una cadena de bloques u otra. Cuanto más segura, o mejor dicho, cuanta más seguridad nos aporte una cadena de bloques, pues más confianza nos va a proporcionar y, por lo tanto, va a tener más éxito de cara al futuro. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejad a vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.